Ha sucedido una tragedia. Estamos en Miraflores con Alejandro Montreo para que él desarrolle la noticia. ¿Cómo estás? Hola Lorena, así es correcto. Nos encontramos en Miraflores, exactamente en los exteriores de esta clínica en la cual habría ingresado la cantante folclórica Muñequita Milly. Y esta cantante de 23 años que lamentablemente ha perdido la vida luego de, según los familiares, una aparente mala praxis por parte del médico quien la habría atendido. En estos momentos los familiares, amigos, conocidos de la cantante, pues se encuentran al interior de la clínica. Ella habría presentado un cuadro grave. No se sabe todavía exactamente qué fue lo que se complicó, qué fue lo que sucedió. Sin embargo, ha sido trasladada hace algunos días nada más a esta clínica de Miraflores para que pueda ser atendida y hospitalizada. En donde finalmente su cuadro fue empeorando, permaneció hospitalizada aquí un par de días. Sin embargo, ya luego de todos los intentos por recuperarse de los médicos también para que ella pueda recuperarse. Sin embargo, no ha podido y ha perdido lamentablemente la vida. Los familiares están exigiendo, hace algunos instantes exigían justicia, exigían que las investigaciones se intensifiquen en este caso, que vayan a fondo. Que se investigue también al médico que la estuvo o la habría estado atendiendo momentos antes en otra clínica, que no era de aquí. Claro. Y sin embargo, debido a esta atención, los familiares indican que ella habría presentado este tipo de problemas de salud para que finalmente sea hospitalizada aquí. Sabemos que ella está dejando a un menor de tan solo un año y cuatro meses en la orfandad. Lamentablemente, la familia también se encuentra devastada. Hace algunos instantes conversábamos también con el abogado y nos decían que ya están realizando la denuncia en estos momentos para que inicien con las investigaciones. ¿Podrías precisarnos el nombre del médico al que la familia acusa de esta mala praxis? Así es, Lorena. Hasta el momento lo que la familia indica es que el nombre del médico, el nombre del médico es Víctor Barriga Fong. Es lo que nos han dicho los familiares y también el abogado de la familia. Hasta el momento todavía no hemos tenido ninguna declaración, ningún acercamiento por parte de este médico. Sin embargo, vamos a continuar en el lugar para poder llevarles más información o detalles acerca de este caso que todavía continúa en desarrollo. Sí, te pedí el nombre del médico porque este es un nombre que de repente a muchas personas les suena y no solamente por el rubro al cual se dedica esta persona, sino porque el doctor Fong no es la primera vez que se ve envuelto en denuncias vinculadas a mala praxis. Recordemos que él tiene denuncias pendientes con Maricielo Efio, tiene una denuncia con la diseñadora, incluso Cintia Vigil. En este caso, recordar un poco los detalles, ¿no? Aseguraba, Maricielo Efio decía en algún momento que le había malogrado la vida. Entonces, ¿qué sucedió con esas investigaciones? También se hace un detalle del 2022 que Sheila Rojas también tuvo una mala experiencia con el doctor. En todo caso, si había denuncias previas, ¿qué sucedió con esas investigaciones? ¿Se archivaron desde el colegio médico también? ¿Qué acciones se tomaron contra esta persona? Porque no puede ser que a partir de una muerte recién tomemos en serio denuncias que se venían dando de manera sostenida en los últimos años para el doctor. Por supuesto, vamos a esperar qué tiene que decir, qué pasó, la atendió, no la atendió, cuál era el procedimiento. Hoy día sabemos que hay ciertos procedimientos que no se pueden hacer en consultorio, que se requiere de una clínica por la complejidad que representan, por el tipo de anestesia y por las emergencias que pueden suscitarse y que requieren otro tipo de instrumentos. ¿Se sabe cuál es el procedimiento al que se somete, muñequita Mili? ¿Qué pasa con la familia y amigos? Lamentablemente, hoy se confirmó su deceso. ¿Qué tragedia? 23 años, un niño de un año que se queda huérfano producto de lo que la familia considera es una negligencia, una mala praxis. ¿Será finalmente el protocolo de necropsia que determine exactamente las causas de muerte y la investigación la que debe determinar si fue un hecho fortuito o si realmente hubo una mala praxis? Lo importante es saber qué pasó, qué tiene que decir también el doctor cuestionado en este caso, dónde se realizó este procedimiento. Tengo entendido que las negociaciones sí necesitan de una sala quirúrgica completa, porque necesitas reanimadores, necesitas varios implementos para cualquier eventualidad. Sangrados, desagrados, hemorragias, colapsos de las vías respiratorias, en fin, muchas complicaciones que pueden suscitarse en medio de un procedimiento que no es menor. Para recordar algunos detalles respecto al doctor Fong, que está mencionado por la familia en esta oportunidad, la diseñadora Cintia Vigil lo ha denunciado penalmente. Según la información, ella había demandado penalmente al doctor por asegurar que puso en riesgo su vida al inyectarle active gel, que son biopolímeros, en lugar de ácido hialurónico. Ella declaraba que le inyectó un producto nocivo, que no lo dice ella, sino los especialistas. No se lo aplicó un cosmiatra, sino un médico especialista, que además es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Al establecerse que las afecciones se generaban por el Actifel, el médico me realizó nueve intervenciones con cánulas, tratando de extraer lo que aplicó. Y lo único que hizo fue expandirme en el cuerpo este producto, que es nocivo. Una situación bastante complicada, y como digo, no es la única persona que lo denuncia. Mariciel Loefeo también en su momento ha declarado públicamente en contra, y entiendo, hay procesos de investigación. Por eso también parte de la investigación, parte del trabajo que va a hacer Alejandro, además de recoger los testimonios de toda la familia de Muñequita Mili, de su abogado, y buscar al Dr. Fong, será también conocer en qué estado están estas investigaciones, tanto en el Colegio Médico como en la Fiscalía. Escuchamos declaraciones. El abogado en estos momentos. ¿Dónde está el Dr. Fong? El Dr. Fong creo que está adentro. Está viendo la situación actual ahorita de la... Él llegó esta mañana. Estuvo acá en la mañana, estuvo también el día de ayer. Así es. El Dr. Barriga Fong, creo que es, Víctor Barriga Fong. Así es. ¿Algo más? ¿Se señala que habrá sido una mala práctica? No, él no indica eso, pues él nunca va a indicar eso. Eso ya lo tienen que determinar los medios probatorios, y también en su momento la Fiscalía emitirá un dictamen donde se va a determinar si ha habido una mala práctica por parte del doctor. ¿Qué intervención? ¿Qué intervención? Lo que se le llama la liposucción. Es lo que se estaba realizando la señora Flor. Flor Quispe. Pero nos está diciendo entonces que está en proceso de investigación, cuando inicialmente nos habían dicho que sí, había una, a veces según la cirugía que hubo, fue por una negligencia médica. Ahora nos dice que todavía está por verse. No, o sea, eso es lo que digo yo y los familiares. ¿Pero quién soy yo? El abogado. Eso lo tienen que determinar las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, Comunitario Fiscal. ¿Pero qué es el diagnóstico de esta clínica, clínica del INCO? El diagnóstico. No, tengo a la mano. Tengo que solicitarlo en su momento para tener esos documentos y poder también presentarlo en su momento a la jurisdicción pertinente. ¿Ella tenía alguna enfermedad existente? No, porque previamente a la operación se le hacen los exámenes correspondientes, ¿no? Y toda esa documentación la debe tener la clínica Santa Catalina, que es donde se realizó la operación. ¿Cuándo llegó ella a la clínica Santa Catalina? No recuerdo, el 27 de marzo, ¿no? Entró para la operación. ¿Cuándo llega aquí a la clínica del INCO? El día de ayer. Ayer en la madrugada, no, anteayer a las 3 de la mañana. ¿Ella llegó con vida a esta clínica o...? Por supuesto, pero con olores y llegó mal. No, ya llegó mal ya. Me gustaba de inconsciencia. Sí, eso lo dijeron. Sí, llegó inconsciente ya. Ya estaba mal con los olores. ¿A qué hora llegó? A las 3 de la mañana del día de ayer, 3 de la mañana. Habrá un protocolo de necropsia, ¿no? Doctor, ¿cuándo ella se somete a esta intervención...? Sí, exacto. Eso es lo que también estábamos conversando hace algunos instantes con el médico. Si vamos escuchando, de inmediato le voy a hacer también la pregunta. La enfermedad está y ya ha tenido dolores. ¿Ya? Ya, y los familiares la han llevado a la clínica para que verifique, pues, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? A la clínica Santa Catalina. Por supuesto. Y creo que ahí ha habido el error. El error de la negligencia y no realizar las cosas rápido. Parece que no la han revisado, no la han hecho una investigación rápida. Solamente la han dejado y tres días y con los olores todo y al cuarto día creo la han traído ya de urgencia. Pero imagino que alguna indicación del doctor Fong le debe de haber dado en ese momento, ¿no? Bueno, eso lo saben los familiares, ¿no? Claro que hablaron con el doctor Fong, ¿no? Pero ya cuando estando mal la paciente ya la llevaron acá. ¿Cuál era el argumento del doctor Fong para que la paciente aguante tanto tiempo con dolor? Tengo entendido que manifestó que siempre esta clase de operaciones hay dolores, ¿no? Y yo no lo sé. Pero dice que hay dolores y él piensa que eran dolores de la operación. ¿Y volvió a acudir en algún momento al consultorio del doctor? Sí, los traía en forma consecutiva. En el último día ya tuvo que recurrir a esta clínica del INCA. Pero el doctor imagino que la ha estado medicando. Sí, exacto. En estos momentos hay efectivos policiales en la puerta todavía. Adentro está la familia y también algunos amigos de ella. Se encuentran constituidos al interior todavía realizando algunos trámites necesarios en estos momentos. Doctor, con respecto a la necropsia también se va a realizar, se va a solicitar. Por supuesto, esto ya lo va a realizar, va a venir homicidio para realizar las investigaciones del caso y va a levantar el cuerpo con orden fiscal para ser llevado a la morgue e inmediatamente se va a hacer la autopsia o necropsia. ¿Y los familiares han señalado directamente al doctor Fong como, digamos, el causante de la muerte de su hija? Bueno, claro, porque es el que ha realizado la operación. Y es después de la operación en donde él se ha puesto mal. Es la información que nos está dando en estos momentos el abogado de la familia. Ellos aseguran que este médico, el doctor Fong, conocido de esa manera, pues, es quien habría realizado esta operación. Adelante, Lorena. Sí, no, queremos seguir escuchando porque es importante lo que dice el abogado. Entiendo a partir de lo que va declarando con la información que tiene que la operación se hace el día 27. Muñequita Mili despierta de esa operación. Incluso le dan de alta, se va a su casa y en estos dolores tan intensos, tan fuertes, que siente que aparentemente habrían sido minimizados, es que luego pierde la conciencia y acaba muerta. ¿Y en ese momento a qué solución llegaron cuando ella aún estaba comentando? Sí, eso es lo que también la familia nos estaba comentando, pero vamos a hacerle también la consulta al médico para que nos dé, al abogado, para que nos dé esos detalles exactos. ¿Y en el abogado, digamos, después de la muerte de...? Después de la muerte ya no, porque estamos denunciando, pues. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que piensa él. No, está acá, pero eso es lo que dice, no, si ya me están denunciando, si ya estoy en una investigación judicial, entonces que la justicia determine las responsabilidades y determine si hay un modelo que tengo que desembolsar, lo haré. Es hecho claro con los pagos, todo, en la clínica del INTA. ¿Y sabían de los antecedentes de este médico, de lo que traía consigo estas denuncias, sobre todo? No sé qué denuncia usted me habla, yo tengo entendido que había... Maricielo Efeo y Cintia Vigil. ...un artista creo que es Maricielo. ¿Varios, dos, han sido varias? Yo no conozco, ¿verdad? Yo no conozco, no veo mucho esa cosa de artista, pero tengo entendido que había uno y son varias. Sí, son dos, correcto. Ahora, sabía que era uno, pero ahora son dos. Y ahora son tres, ¿cómo está enseñando? ¿La familia sabía de este tema, de antecedentes que ellos tenían? ¿Que este doctor tenía? No, creo que no, porque cree que ha ido a la clínica. ¿Ella tampoco? No sabía, lógicamente, bueno. Si no han sabido, de repente evitaban ir a la clínica. Doctor, estamos en vivo, coméntenos un poco los detalles. Ella llega a esta clínica Santa Catalina para ser intervenida, luego es dada de alta, se va a su casa, y en su casa es donde empieza con estos malestares, ¿es correcto? Claro, después de la operación que se realiza en la clínica Santa Catalina, es que comienzan los dolores abdominales que no podía aguantar, porque el olor era demasiado fuerte. Razón que se acerca a la clínica y en paso de tres días, después de tres días, la llevan a esta clínica del Inca, pero ya es demasiado tarde. Doctor, por favor, el retorno para que pueda conversar con Lorena, con estudios. Doctor, ¿cómo está? Lorena, en estos momentos el doctor te está escuchando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro. Doctor, quería hacerle la consulta, una tragedia, lo que ha sucedido con Muñequita Mili, que deja además a un niño a la orfandad, que eso siempre es lo que más lamentamos. ¿Qué podemos, qué es lo que, cuál es lo que van a hacer? Porque el doctor Fon, como le mencionaban, tiene antecedentes, tiene otras denuncias en curso, que no sé en todo caso dónde están, pero en qué instancias están judicialmente con el Colegio Médico. Pero, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Qué es lo que les ha dicho el doctor? ¿Por qué en todo caso no la intervinieron, no buscaron una asistencia médica más oportuna antes? Claro, es la razón por qué la Fiscalía está interviniendo y la Policía también está realizando los actos comunes que se tienen que realizar en estos casos. ¿No? Determinar si había una diligencia médica. Determinar. Eso va a haber una investigación donde se tiene que acreditar. Yo no puedo decir más de allá hasta que las autoridades realizan esa investigación intervención y den un dictamen o una resolución que determine cuál ha sido la intervención de este médico, el doctor Barriga Fon. Bueno, pero hay una presunción, ¿no? Por eso usted es el abogado de la familia en este momento y defiende los intereses de... ¿Usted está defendiendo los intereses de la familia? Vamos a ver qué dice el protocolo de necrofia. Por supuesto. ¿Pero qué le ha dicho el doctor Fon? ¿Le han preguntado? ¿Qué es lo que le ha explicado a la familia? ¿Por qué una chica de 23 años, sin problemas de salud previos, entra a hacerse una liposucción y acaba muerta? Mire, ayer hablamos con el doctor Barriga Fon y lógicamente está muy consternado. Nadie desea la muerte a nadie, lógicamente. Pero hay hechos que se tienen que investigar, ¿no? Actos que se tienen que investigar. Ejemplo, si ha habido una diligencia médica, tanto de la clínica, porque tenga presente que la señora Flor Quispe se acercó a la clínica durante tres días con dolores y prácticamente al cuarto día, cuando se ha puesto mal, recién la han traído a la clínica del Inca. Entonces, ahí también hay una diligencia por la demora. Ahora, respecto a la operación, se va a determinar con las pericias respectivas si el médico ha actuado bien o ha actuado en forma diligente. No, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que diga el protocolo y la causa de muerta también que certifica la clínica, ¿no? ¿Cuál es la razón finalmente por la que hoy muere en esta otra clínica, no la clínica a la que asistió? Entiendo entonces que el protocolo se hace esta lipoescultura en esta clínica, pero de manera ambulatoria, porque ella se va a su casa, siente dolores, regresa a la clínica, no le hacen mayor caso, regresa al día siguiente, no le hacen mayor caso, y así la tienen peloteando cuatro días. Claro. No está hospitalizada. No sé si será de forma ambulatoria, pero sé que ha tenido una operación y creo que ha estado un día y después le dan de alta. Y ahí es donde ella se acerca a su casa y comienza con los dolores. Y el médico manifiesta que en esta clase de operaciones siempre existe esta clase de dolores. Por eso él pensó que posiblemente sea consecuencia de, ¿no?, de los dolores normales y comunes después de la operación. Cosa que no fue así. Lamentablemente tenemos a una persona que ha fallecido, una persona joven que, como vuelvo a repetir, se tiene que investigar dicha acción del médico. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Le agradezco su tiempo. Alejandro. Así es, compañera. Bueno, tal como has podido escuchar, es la información que nosotros tenemos en este momento. La familia todavía se encuentra dentro de la clínica. Están realizando todos los trámites necesarios y por parte también de las amistades de la muñequita Milly también se encuentran aquí adentro. Has escuchado una presunta mala praxis. Es lo que señalan los familiares, amigos, lo cual ha causado finalmente la muerte de la muñequita Milly. Ellos todavía se encuentran consternados. Recordemos que ella está dejando a un menor de edad de tan solo un año y cuatro meses en la orfandad. Nosotros vamos a continuar en el lugar para intentar contactar también a la familia y llevarles más detalles acerca de este caso. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a estar al pendiente de lo que determina el protocolo de necropsia, saber exactamente las causas de muerte, qué pasó. Y también, a propósito, que al abogado se le consultaba, ¿sabían de los antecedentes o las denuncias? Denuncias no significan que seas culpable, pero por lo menos te dan una pista de que hay personas que no han quedado del todo conformes o que se sienten afectadas por esta persona. Y Biso no sabía. Fácilmente, poniendo el nombre del doctor en Google, salen estas denuncias. Es lo primero que te sale. Tomémonos el tiempo cuando vamos a ir a un médico de cualquier especialidad, cuando nos vamos a someter a un procedimiento, porque los procedimientos estéticos son procedimientos complejos. Si involucran anestesia, si involucran riesgo quirúrgico, son complejos. Tomémonos el tiempo, hoy que la información está allí, a la mano, de poner el nombre en Google, de entrar al colegio médico y verificar si está al día en su licencia. Tomémonos todos esos minutos que pueden hacer la diferencia en tomar una mejor decisión cuando elegimos al profesional de la salud que finalmente se va a encargar de nosotros. Una tragedia lo que ha sucedido con Muñequita Mili. Vamos a estar a la espera de que digan las investigaciones. Una con 24.